Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación de un videojuego de gestión para PC. En este caso he querido adentrarme en el mundo que nos propone Academia School Simulator, un videojuego de gestión, de construcción, de una entidad educativa. Y la verdad es que dentro del género de la gestión, que hay muchísimos exponentes estos últimos años cada vez más, aunque sí que hay algún título por ahí puntero en el que construimos escuelas, no es algo que se haya explotado demasiado, así como hay colonias, hay muchos universos fantásticos medievales, en este caso quizá hay menos exponentes. Es que me ha parecido una propuesta interesante y cuando lo he probado, vaya si ha sido interesante. A pesar de su aspecto, quizá que puede echar algunos para atrás, a pesar de parecer muy minimalista, a priori es un juego que esconde unas mecánicas, una jugabilidad súper profunda, tiene una gestión muy compleja, muy completa, y me parece que para los más cafeteros del género es una recomendación que os va a gustar. Así que vamos a ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de este Academia School Simulator. En términos generales, Academia School Simulator es un juego de construcción y gestión de recursos. El juego nos lanza sin demasiadas explicaciones ni un argumento, de lleno a la aventura de construir nuestra propia escuela. Y lo cierto es que los primeros compases, si no estáis acostumbrados a este género, son un poquito complejos. Además, la interfaz es un tanto confusa al principio, aunque con el tiempo nos parecerá hasta amigable. La base del juego es que seamos capaces de construir un buen centro educativo. Para ello, comenzaremos por poner las diferentes clases y esto marcará la cantidad de alumnos por curso que podremos admitir en el año lectivo. Pero nos tendremos que preocupar de muchísimo más, porque no nos van a faltar las salas para profesores, los comedores, las cocinas, los baños, las oficinas o las zonas deportivas. En este aspecto, Academia School Simulator lo borda, ya que tiene un montón de zonas diferentes que podemos construir. Además, tiene una herramienta que me ha resultado muy interesante, la herramienta de planos. Con esta herramienta podremos planificar nuestro colegio sin necesidad de ir construyendo y derribando a lo loco. Es una estupenda manera de tener claro desde el primer momento la forma y las zonas que vamos a querer ir construyendo a futuro. De hecho, una vez que lo he probado en este juego, es algo que no entiendo como a otros grandes títulos del género no se les ha ocurrido incluir. Todas estas zonas que iremos construyendo se pueden personalizar al máximo, colocando suelos y paredes de múltiples estilos y luego colocando en su interior toda clase de objetos. Bajo mi opinión, la base de construcción de este Academia School Simulator es una delicia y es todo un vicio dedicarle unas cuantas horas a proyectar el colegio ideal. Más allá de lo bonito que resulta el hecho de construir nuestro propio centro educativo, tendremos que preocuparnos por gestionar absolutamente todo. Y es que no os engañe por su aspecto Academia School Simulator. Los jugadores más veteranos del género de gestión ya conocen bien que hay títulos que bajo un aspecto simple esconden mecánicas complejas y profundas. Y este es el caso del programa que estamos tratando hoy. Tenemos que gestionar absolutamente todo, desde el personal, las clases que imparte cada profesor, las conductas de nuestros alumnos, la limpieza del colegio y, por supuesto, que nuestros alumnos estudien. Y es que os aseguro que según vais pasando los días, vais a ver que las horas lectivas del centro no dan para demasiado cuando hay tantas cuestiones que gestionar. En lo personal, en las primeras semanas del primer centro que he montado me he sentido abrumado porque veía que no avanzaba todo lo que debería. Pero con el tiempo, Academia School Simulator se va volviendo más amable con el jugador y este empieza a ver que las cosas comienzan a funcionar como deberían. Durante nuestras partidas nos moveremos por las diferentes pestañas de la interfaz donde podremos elegir entre los horarios, las investigaciones a las que queremos dedicarles tiempo o el personal que tenemos en nómina. Cuenta con dos modos de juego, sandbox, donde tendremos dinero infinito y nueva partida en el que tendremos que ser capaces, además de construir, de gestionar la economía de nuestra empresa. El juego en el momento en el que yo realizo este vídeo está disponible en español, algo que siempre vamos a valorar para bien cuando estamos ante un juego en los que hay mucho texto. Como podéis ver en las imágenes que os voy poniendo, el apartado gráfico de Academia School Simulator es bastante simple y minimalista. No voy a entrar a valorar si esto es bueno o malo, pero sí que es cierto que es una estética por la que muchos juegos de gestión están optando en los últimos tiempos. La verdad es que una vez que te acostumbras y profundizas en las mecánicas, que es lo verdaderamente importante para un videojuego de gestión, no se echa en falta mucho más al arde técnico. En cambio, al menos para mí, el mayor punto negativo se lo tengo que poner en el apartado sonoro, que tras un tiempo jugando me ha acabado por resultar muy repetitivo. A modo de conclusión, y para terminar el vídeo, Academia School Simulator, bajo mi punto de vista, es un muy buen juego de gestión. Sí que es cierto que tiene algunas carencias. En los primeros compases del juego es poco amigable con el jugador. He hecho en falta, quizá, un modo historia, un modo con un argumento que te vaya guiando en esos primeros compases del juego y que te dé ciertos tips, ciertas mecánicas, te explique ciertas mecánicas para que el jugador al principio no esté tan desorientado y perdido por los menús buscando y pensando qué hay que hacer. Pero bueno, dicho esto, me parece que para los más cafeteros del género es un juego que les va a gustar. Quizá para los que no están tan adentrados en el género de la gestión y la gestión de recursos, pues bueno, esa estética tan minimalista, tan simplona, puede echar para atrás, puede ser un juego que no llame la atención. Pero aún así, yo os invito a que lo probéis, porque estoy seguro que os va a gustar. Dicho esto, me despido, dejándoos aquí debajo la caja de comentarios para que hablemos un poquito de esta Academia School Simulator, para que hagáis recomendaciones, ahora que estamos empezando y arrancando con esto de la gestión de recursos y que quiero traer muchos vídeos al respecto al canal, para aquellos que sois jugadores de PC, que me parece un género, pues bueno, muy de ello, ¿no? Muy de nicho, muy de PC, muy de jugadores de PC y que a mí, en lo personal, pues me gusta mucho. Entonces, os dejo aquí la caja también para que dejéis recomendaciones de títulos de este tipo, para que yo los pruebe, los analice, etcétera, etcétera. Y por aquí arriba tenéis mis redes sociales, la cuenta de Twitter, donde voy poniendo cositas del mundo de videojuego, cuenta de Instagram con las últimas cosas de mi colección y ese grupo de Telegram donde todos sois bienvenidos. Nada más, con esto me despido, hasta la próxima. Bye, bye.